¡Santiago! ¡Bailando! ¡Volviendo! ¡Santiago! ¡2017! En la fiesta huaciclanchina representando con el baile de Navidad Huacán Vela de Canipaco ¡Hola, hermana! La gente de su pechagonía con Jabelica ¡Dónde están las revelaciones de la familia Lázaro! ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Lávia Rusita Mirinada! ¡Lávia Rusita Mirinada! ¡Qué dice Herminio Mirián! ¡Melo Zacolaro! ¡Corona Lázaro! ¡El Poporay Ñuño! ¿Dónde está la gente? ¡Viva el señor de Abolía! ¡Aboría! ¡Aboría! ¡Aboríste muchachos! ¡Alfuega la cruz! ¡El popular! ¡Mírame si puedes! ¡Ah! ¡Aboría! 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 ¡Antacocha! ¡Los meinamajes de Antacocha! ¡Antacocha! ¡Antacocha! ¡Antacocha para su vida! ¡Ah! ¡Ya llegan a sus potenciales! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Aboría! 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 ¡La familia de Huacán! ¡Aboría! ¡Aboría! ¡Santiago! 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 ¡Santainito! ¡Fuerrita! ¡Fuerrito! Música Me hacemos una bateadora Una bateadora de la familia de la Cruz ¿Nas que sabe? ¿Se lo puede? ¡Qué pena! ¡Ahora vamos a quedar en la familia de Antacocha! Uno va a quedar en Antacocha No puede, ¿no? ¡Muévela, muevela, muevela el corazón! ¡Antacocha para la familia Borja! ¡Feliz año para todos cañipaquense! Una bateadora de Carlocayana ¡Feliz año para la familia Borja! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya viene el pan de cacho! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¡Ja, ja, 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 ja! ...como un baqueador a la canalla. ¡Un baqueador! ¡Paso va! ¡Desde aquí, Lema! ¡Lema nos saluda para Huacán! ¡Vela Calipaco! ¡Anda! 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 Más o menos, ¿eh? ¡Uno de Antacocha! ¡Onte Antacocha! ¡Antacocha presente! ¡Pos lo ha quedado! ¡Antacocha! ¡La gente nena de Guayabara! ¡Sígueme! ¡Qué bien! ¡Iya! ¡Iya! ¡Ajoja! 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 ¡Ajojada! ¡Ajojada! ¡Qué bueno que está! ¡Ya lo vamos! ¡Dónde está bien, escucho! ¡Para Guayabara! ¡Alecían y escucho! ¡Ajá! Llegando ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Das Montague! ¡Los Champos! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Guerando a una banca belicana. ¡A ver! ¡Una banca belicana! ¡Va! ¡Nada! ¡Va! ¡Nada! ¡Una banca belicana! ¡Coco belicana! ¡Una boterita! ¡Va! 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 ¡Aquí mandando un saludo para la familia Espinosa! ¡Gerardo! ¡El Popular Piedra! ¡Dónde está Esthercita de la Cruz! ¡El Popular Arenilla! ¡Un saludo, papá de Altacocha! ¡Familia Cristóbal! ¡Puesesito Pariana! ¡Ganola con cuño de cesta! ¡Concurso de cesta! ¡Ya va a estar listos superpotenciales! ¡Vamos a estar mejorando el calificador! ¡Para que no hay la acción, se nos vas a levantar! ¡Vamos a estar listos! 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 ¡Gracias!